El docente del taller de elaboración de trabajo final, ¿qué perfil tiene que tener para poder desarrollar esta tarea? ¿Es un metodólogo? ¿Es un especialista? En general hoy no podemos decir que aquel que pasó ya por una carrera universitaria y cursó mínimamente dos o tres niveles de metodologías, no conozca cuestiones de índole metodológicas. Más aún, en la función que tenemos los docentes como docentes investigadores, trabajamos no solamente desde lo que antiguamente por ahí se entendía como impartir una clase, sino que hoy hablamos de la construcción de un conocimiento que tiene que ver en el ámbito universitario y que se hace en forma articulada con la tarea de investigación. Con lo cual el docente está capacitado para desarrollar tareas de índole metodológicas. Aquellos que están especializados, porque además en lo que es hoy la producción de conocimiento, ¿quién puede decir, mirá, anda a ver a tal que es el único que sabe sobre el tema X? Hoy los dispositivos están a mano de todos, sin embargo la construcción del trabajo académico y científico no se tiene solo porque tengo acceso a la información. Entonces lo que hacemos en este tipo de trabajos es acompañar a la producción de conocimiento de manera conjunta en un contexto de producción del conocimiento, en el cual intervienen muy significativamente el uso de las tecnologías. Digo, no voy a decir, nosotros utilizamos tecnologías, porque hoy todo el mundo utiliza tecnologías, de hecho estar acá delante del micrófono y que alguien lo levante en su celular, estamos hablando de la incorporación de tecnologías. Estamos diciendo de la incorporación sistemática de metodologías y tecnologías específicas que pueden ser utilizadas y aprovechadas en la construcción del trabajo final. Más información www.más 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 información www www.más información www www Gracias.